Transmitiendo en vivo, desde Mexicali, Baja California, México. Desde Mexicali, Baja California, México. Veinticuatro horas de música continua. La Plebada FM. Señoras y señores, aquí estamos de regreso en La Plebada. Son las nueve de la mañana. Ya estamos en el show de Pancho Paul Pérez, el Pelango Show, y el Ajilari. Aquí anda el Guachiringas también. Ahorita se los voy a presentar. Acabamos de escuchar a los periodos de Sinaloa, que este próximo sabadito diecisiete de junio o se presentan en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, pero no vienen solos. Ahí llegan con el compa Beto Vega y juntos, con más sorpresas, festejando el cumpleaños del señorón de señorones de la banda. El señor Pancho Barrasa llega a Tijuana a festejar su cumpleaños. Y aquí en La Plebada le tenemos los boletos como siempre. VIP, estelar con barra libre y todo, loco. Para que lo vea de frente, le caiga el sudor. El vato siempre baja a saludar a todos, se toma la foto. El compa Pancho Barrasa se merece que llenemos la monumental Machinrin. Y los que también se merecen escucharnos también, pero aquí en la radio, en La Plebada FM, es usted. Y nosotros tenemos el tema del día. Ya estás listo para el tema, mi Guachiringas. Buenas tardes. ¿Qué pasa con la posea de estar listo, listo? Pues como quiera que sea. Ay, ando echándole ganas de date medio burro. Pero bueno, aquí estamos como quiera que sea. ¿Qué pasa? ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, Guachiringas, déjame primero presento. Ay, sí, primero. Primero me tenías que presentar a mí. Con Hillary, voy para allá, tranquila hija. Ay, es que no te enseñaron que por educación, primero las damas. Mira, Hillary, lo que yo quería hacer contigo es algo especial. Déjame, déjame, permíteme. Con ustedes, la dama de damas, la patrona de patronas, la flor más bella de mi jardín, aquí en La Plebada, para el tema del día, la Hillary. Ay, déjame en paz. Gracias, Panchito. De lo acomodado donde quieras. Me encantó la presentación, gracias. Por eso te perdono que sea la segunda, pero para la próxima, aquí primero, ¿ok? Y de qué es el tema para instruir. ¿Quién nos escribió el día de hoy en la Plebada FM oficial en Face? Para que la gente que quiera comentar, platicarnos algún tema que le esté sucediendo, aquí le ayudamos. Y todos los radioscuchas también comentarían con nosotros. Así que dinos, ¿quién nos escribió? Bueno, fíjate que la persona el día de hoy que nos escribió es anónima. ¡Qué tranza, qué raro! Tu nombre tan raro, ¿no? Ay, qué tonto. Anónimo se le dice a la persona que no quiere dar su identidad, que le está ocultando. Exactamente. Ya lo dijo la Hillary. Pues anónima, pero hoy le vamos a poner nombre, como siempre, a las anónimas. Hoy se va a llamar María. María nos dice en la carta, fíjate bien. Hola, María. Dos puntos. Acuérdense que es inventado el nombre. María, dos puntos. Cuando salgo con mi novio, él siempre me hace pagar la mitad de las cuentas, sea el cine, sea la comida, a donde vayamos. Él siempre pone la mitad y yo la mitad. Ay, qué horripilante. Cómo se deja las... Ay, hasta ganas de decirle groserías. ¿Por qué te dejas? No, no, no. Permíteme, güey. Permíteme, Hillary. Yo ya no termino la carta. Permíteme también. Te hago achiringas tú. Ahora, carnal, que tal. A un nivel, ¿les, carnal? A un nivel, ¿les, ahí? Ay, ya, pues. Pues resulta que ella dice que cuando ella no trae dinero y salen, él le presta. Le presta, pero le cobra después. ¿Ustedes qué opinan, chicos? La verdad, como quiera que sea el que quiere azul celeste, que le cueste. Ay, yo que ella lo dejaba. No sé, pero yo no voy a aguantar algo así. Si no tiene para salir el muchacho, pues que se quede en su casa. ¿Cómo va a pagar ella? Bueno, plebada, ahorita regresamos. Vamos a un pequeñisísimo corte comercial. Márquenos al 660-34-34 aquí en la plebada FM. Coméntenos. Usted si fuera la novia, ¿aguantaría el compa? Y usted, compa, ¿sí le han pagado la cuenta? O michi y micha, ¿o cómo está el rollo? 660-34-34. La plebada FM. No te vayas. La plebada FM. Lo mejor en el regional mexicano. Indie, underground, artistas locales, nacionales e internacionales. En todo el mundo somos. En todo el mundo somos. La plebada FM. La plebada FM. Tenemos tres razones para volar de Tijuana a Nayarit. Número uno. El precio. Número dos. El precio. Número tres. El precio. Para más información visita volaris.com.mx Volaris. Porque queremos que logres todas tus metas y las disfrutes con tu familia y amigos. Nosotros nos encargamos del cuidado de tu salud. Estaremos para ti los 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas del día. Hospital Ángeles, háblanos. Te escuchamos en inglés y en español.